Hola, buenos días Empezando la mañana Chicas, son las 8 de la mañana No puedo abrir los ojos porque es así que estoy despertando Son las 8 de la mañana Está el día muy, pero muy radiante Con mucho sol Está muy bonito Ya con muchas energías Da ganas de empezar Con mucho ánimo, ¿no? Estoy tomando menos matecito, chicos Resulta que Quiero contarles algo Está fuertísimo el sol Me encanta, me encanta Bueno, miren Esto es lo que encierro acá en esta maceta Resulta que Yo una vuelta Vi, tenía tantos deseos De comer la papaya ¿No? Bueno, y resulta Que yo vi por internet Que la podía comprar Y resulta que me mandaron Las semillas con la tierra Y la maceta y todo, ¿no? Bueno, ya llevo un mes Que la Que la coloqué O sea, la enterré La sembré Ni una señal de papaya De nada Así que no sé No sé si será el tiempo O será La clase De esta Semilla Que por más que uno Los ha regado Y todo lo demás No hay funcionamiento De papaya Me he quedado Me he quedado con las ganas De esta famosa papaya Les muestro un poquito Cómo está todo por acá La gente ya Bien activa Ya como está El tiempo un poco ya Caluroso Miren, señor berenjena Señor berenjena Está abriendo hoy El negocio El sol radiante 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 Y el señor berenjena Con sus sandías Ahí Muy bien Señor berenjena Saludos para las chicas Y bueno, chicas Vamos a ver Qué es lo que Hacemos hoy Ya quiero comenzar Con mis actividades Este De los videitos De hablando De conversando De sacando Muchas conclusiones Este Porque bueno Hay mucho para hablar Muchos temas para hablar Pero Ya De una manera Más concreta Y más Certera O Que pueda explicarles Bien a ustedes Para que me entiendan Porque A veces Este Los mensajes O Las formas de hablar Mía No son entendibles ¿No? Terminaré de tomar Mi matecito Y bueno Vamos a ver Qué Vemos hoy Sientan Sientan La actividad Del señor berenjena Lo están llamando Por messenger Oh 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 Ya estoy acá Adentro Chicas La verdad Que la luz Acá Me encanta Como entra La luz Y el rayo De sol Entra 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 Chicas Quiero mostrarles Y presentarles Un nuevo Integrante De la familia Es 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 Ese Que está Al lado De Beas Que es Ese Azul Y yo Les voy a contar Por qué La cosa Que me voy Llenando De pajaritos Resulta Que ese Pajarito Azul Yo lo compré ¿Saben por qué? Porque Esta que está Acá adentro Que es una Verde Que Tiene Por nombre Ayla Y es una Mujer Resulta Que A Beas Que es el Macho El blanco Beas En turco Significa Beas Significa Blanco Bueno Entonces Resulta que Esta verde Le picaba Mucho A Beas O sea Lo picoteaba Le picaba Las patitas ¿No? Como se Ella siempre A veces Estaba metida Ahí Yo siempre Lo tengo Suelto Ella siempre Estaba metida Ahí adentro ¿Y qué hacía? Le picoteaba Las patitas A Beas ¿No? Y es como Que Beas Entró En una tristeza Así Porque parece Que le dolían Las patitas Y todo eso ¿No? Entonces Yo Dije Bueno Entonces ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces Decidí comprarle Otra hembra Que es aquella La azul Pero cuando Resulta que fui A comprar El pájaro Yo le expliqué Al chico Le digo Miren Tengo un pajarito Que tiene Aproximadamente 6 años Que ya Es mayorcito Y Necesito una hembra Para que No lo picotee Porque tengo La otra hembra Que lo pica Lo picotea Pero Es la forma De tratarse De ello Porque se dan Besitos Pero a veces Lo picoteaba Porque ya No lo picotea Y entonces Me vendió Una pajarita Acorde A la edad De veas Y resulta que Ahora veas No la quiere A la azul O sea La quiere En el sentido No la acepta Como mujer Ella Al que sigue Es este A la verde A la verde Así que Hace ya dos semanas Que la compre Entonces vamos a ver Cómo se comporta Todavía está arisca No me deja que la agarre La estoy amanzando recién ¿Ven? Así que Vamos a ver Que pase más adelante Y lo que no me gusta Que veas Pobrecito Está muy Muy tristecito No me gusta Que veas Este así triste Entonces Yo lo que hago Por las noches Me lo llevo Al lado de mi cama Tiene una jaulita Chiquitita Y me lo pongo ahí Para que él Como que retome El cariñito Retome un poquito Las fuerzas ¿No? Ahora Resulta que el señor Veas Tiene dos mujeres Y bueno Típico de los sultanes turcos ¿No? Ay que cojita mamá Ay que cojita mamá Ay Le pongo todo por acá Que bueno Acá tengo mi mate Le estoy echando Una chupada Al mate Van a decir ustedes Ay que mugriente Esta mujer Que mugrienta No ¿Saben lo que tengo acá chicas? Este Miren Miren lo que tengo acá Estas son mis Este Herramientas De trabajo Que no puedo estar Entrando Sacando Yo Pongan Cuatro o cinco días Lo tengo Así afuera Y lo tapo Así Para que no Para que los pajaritos Este No me picoteen Esto Y tampoco Para que se me llene tierra Y son de las manualidades Que yo hago De los trabajos Manuales Que yo hago Este Estoy haciendo Unos modelos De unas pulseras Voy a poner acá Después Ya cuando tenga Todo terminado Los voy a mostrar Son las pulseras Que Están Saliendo Estoy haciendo Para poder Este Colocarlas En la página Aparte De los modelos Que hago Con la otra señora Que esos son exclusivos Por eso no los puedo mostrar Entonces Todas estas clases De pulseras Son Este Así Que van a ir Combinadas ¿No? Y Este Se hacen como Un juego Como ser Acá Este Tengo que hacerle un juego Para que vaya con este color Y Este También tiene que Según el modelo Es el que tengo que Hacer también Otro juego ¿No? Y como ser Este juego Va con este Así Se hacen los juegos así Y Pónganle que Este En el medio De este juego Vaya con este juego O puede Incluido Este Que también Que lleva azul ¿Ven? Ya tengo Otros modelos Este También Esto es así Ya creo que Se los he mostrado También Tengo Acá En otro color ¿Ven? Son muy bonitas Muy lindas Para poder Ser usadas Más que nada En el verano Así que Por eso Es por eso Que tengo Todo Acá Todas Mis herramientas Con las cuales Que yo trabajo Con las cuales Saco Los modelitos Y con las otras Cosas que hago Con la otra señora Que por motivo De estar enferma He estado haciendo Trabajos acá Ando todo Dispersado Por todos lados Entonces yo Como ponganle Cuatro o cinco días Yo pongo todo esto Acá en la mesa Y como tengo que volverlo a utilizar Este No lo guardo Entonces Que lo que hago Lo tapo Por ahí Y ya después Les voy a mostrar Eso que tengo ahí Que es un pedido De una vajilla Muy bonita De porcelana Pero bueno Ya paso a paso Este Les voy a ir mostrando Son mis actividades Chicas Y bueno Y acá Les muestro De cerca A mi bebé Otra vez nuevamente Esa 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 Que no se deja Que le de un besito Que no le deje nada Así que Este Esta es la mala Que le pegaba A mi bebé Y bueno Y esa es la nueva Que le puse Mavi Que quiere decir Azul Y este Al bebé Acá Vamos Tenemos que levantarle El ánimo A mi bebé Bueno Saben que Lo que pasa Que me han preguntado Que como hago Estas pulseras Ya cuando tenga Más tiempo Chicas Que son estas mismas Que tengo acá Ven Bueno Esa se me ha dado vuelta Pero Estas pulseras Chicas Así De esta manera Estas pulseras Se hacen con este telar Ven Que yo voy tejiendo El modelo Voy haciendo El modelo Que quiero hacer El patrón Que a lo mejor Vea De modelo Y Este ¿Dónde está La aguja? Este Se va Haciendo Así De esta manera Y se va tejiendo ¿No? Se va tejiendo Y acá se ha salido Porque ya se estaba Terminando el hilo Entonces Este Se mete La aguja Por acá ¿No? Y se ponen Todas las pelotitas Así juntas Que es una manera También que queda Muy pero muy Prolijita En hacerse Y quedan Así De esta manera Tejidas Y se hacen Los modelos Pero tan tan Bonitos ¿No? Y bueno Para las que me preguntaban Cómo hacía Esta clase De pulseras Se hace En esto En un telar En un telar Que hay Diferentes telares También se pueden Hacer Pulseritas Más finitas También se pueden Hacer Con cordones Según El modelo Que vos quieras Hacer Tejidas ¡Gracias! Gracias por ver el video. Hola, Miss. Hola, Miss. Hola, Miss. Bonita que me ha venido a ver. No se ve a mi papá. ¿Cómo estás, Karin? Bien, después de tiempo que nos vemos. Sí, hace mucho. Bueno, acá ha venido la Karin a verme, porque yo por el momento no puedo ir. Hemos estado desayunando acá en el parque. ¿Cómo has andado, Karin? Bien, cansada, estresada. Porque, bueno, algunos ya saben que me estoy mudando de casa. Ah, eso, eso, sí. Entonces estamos haciendo cosas. En esos preparativos. Pero es lindo, ¿eh? Sí. Estás entusiasmada en eso porque estás preparando todo. Sí, estoy contenta. Te espero en otra casa. Por supuesto. Dios quiera que, este... O sea, que todo te salga bien, que compres todas las cositas, vas a poder hacerlo todo a tu gusto. Y te deseo mucha suerte en tu nueva casa, que le he visto que me encantó, te digo. Sí. Es como las casas que a mí me gustan. Grande, con muchas ventanas. Así que te deseo mucha suerte, Karin. Gracias. ¿Tu suena cómo está? ¿Todo bien? Sí, me suena bien hasta ahora. Todo tranquilo por el momento. Jajaja. Bueno, eh... Que esperemos que... Sí. Sí, sí. Va a estar bien, gracias a Dios. Bueno, chicas. Entonces les cuento que hemos estado acá, este... Desayunando. Ella ya en unos minutos más se va. Ya no... No nos queda nada, pero hemos traído... Ya le vas a mostrar. Bueno, pero hemos estado tomando café. Miren, estos cafés acá. Con termo, agüita. Hemos comido todo ya. Y bueno. Y estamos acá en el parque de Kemalpalla. Que usted ya me lo conoce. Es su segunda casa. Sí. Bueno, de acá, con la Karinita, ya... ¿Qué es lo que me estás diciendo? Que te corté la inspiración. Sí, te corté la inspiración. Sí, dime. Yo le decía que aquí los turcos, o las amigas turcos suelen aquí. Cuando quieren conversar en estos tiempos de verano. Sí. Traen sus copines. Sí, sí. Se pone lindo. Sí. Y ahí se ponen al chismocería. Ajá. Nosotros. Y ya nos vamos a ir a Goljasi. Allá. Es verdad. Goljasi ya es un pueblito muy bonito que ya lo hemos oído. Hemos ido para allá. Pero ¿saben qué? Como le iba a la Karina, tengo ganas que nos subamos un monopatín. Monopatín. Es monopatín. Eso es monopatín. ¿Eso qué sé? Monopatín. Así, ese palo que anda la gente toda así. Es monopatín. ¿Cómo lo conoces vos? Ah, ya no. ¿Con otro nombre? Sí. Bueno, eso, eso. ¿Por qué? Porque así podemos recorrer más fácil conocer el lugar. Lo que pasa es que Clave piensa que es uno de los tíos. Yo, por más que tenga cien años, voy a sentir siempre lo mismo de las ganas de vivir. ¿Qué te voy a meter acá? Porque te sabes. No, has visto que unos andan de a dos, pero no. ¿Sabes qué? Va a ser una muerte de risa ahí. No, uno. Uno cada uno. Claro, lo que pasa es que queremos ir otra vez a ese pueblito porque ya fuimos otra vuelta y vimos un cóndor. Queremos ver si es el 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 cóndor. Hay ruinas, ¿no? De lo que eran los sultanes, los otomanos y de los griegos también. Y todo lo que era una ciudad vieja. Así que tenemos que ir. Tenemos que ir, sí. Pero, bueno, vemos si nos alquilamos la bicicleta o cómo se llama el monopatín. Yo quiero un monopatín. Sí, la verdad es que este, yo creo que este año no hemos salido mucho. No, no hemos salido porque, bueno, porque hemos estado ocupadas trabajando. Sí. Y, pero ya, ya cuando, yo primero me tengo que terminar de sanar porque no me he sanado. Este, ahora. Estoy rindiendo, oye, porque estoy enferma si está en su casa metida. Sí, ahora estoy metida. Me parece que estoy enferma por eso, por estar metida en la casa. Eh, así que ya vamos a empezar con nuestras salidas, con nuestros tours. Oye, ahí me veo negra en esta cama. Es porque estamos en la sombra. Muy bien. Estamos en la sombra. A mí me está dando el rayo de sol. Bueno, chicas, así que bueno, acá ha estado mi Karinita visitándome. Ya, ya en unos minutos ya se va. Gracias Karin. Este es mi primer día del reto de los cinco días de beber cinco vasos de zanahoria. Bueno, la hora, ¿qué hora es? 6 y 30 de la tarde. Ya me estoy preparando lo que viene a ser la cena. Este es mi cuarto vaso de jugo de zanahoria que me he tomado en el día. Eh, bueno, y estoy probando. Y bueno, lo que me he preparado acá, chicas, dentro de la dieta que hay que llevar para cuidarse un poquito. Esto es pollo. Vendría a ser pollito de la pechuga, ¿no? Y, entonces, saben, lo he alineado con sal. Uh, ese es el aceite. Seguramente tenía agua el sartén. Bueno, con sal, ustedes saben que es sal del Himalaya. Le he echado un jugo de limón a esta pechuga, que es una media pechuga. Y eso amarillito que ustedes ven ahí es mostaza. O sea, esta, le he colocado, ¿no? Así le he alineado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a freírla en el sartén. Y le eché un poquito de pimienta, un poquito de ají. Y, bueno, como la mostaza también trae condimentos y trae lo que viene a ser la mostaza, ¿no? No queda muy rico. También esto se puede sazonar cuando preparas algo en el horno. Entonces, voy a llevarlo al sartén. Ok, ya coloqué las pechuguitas en el sartén. Le eché un poquito de aceite de oliva. Y, bueno, y tengo que dejar que se fríe, porque quiero que se dore. Porque me voy a hacer una ensalada que, este, se condimenta con todo. Lo que viene a ser una ensalada mixta. Y se le agrega el pollito arriba frío. Entonces, lo estoy haciendo antes hasta que prepare la ensalada. Ya tengo lista la ensalada mixta. Y le estoy agregando el pollo que ha quedado bastante doradito, crocante. Me gusta a mí, sequito, ¿no? Para mezclarlo. Y lo voy a acompañar con una ensalada verde de pepino y perejil, que acá se usa en todas las ensaladas, acá. Y lo voy a alinear a la ensalada. La voy a alinear, yo le echo de todo. Como viene a ser el vinagre. Vinagre, en este caso, es manzana. También le estoy echando acá, que es nar. O sea, que es un concentrado de granadina. Queda riquísima la ensalada de esta manera. Bien, pero bien, con un sabor especial, ¿no? Y bueno, lo que viene a ser sal, también se le puede echar pimienta. Se le puede echar ají, lo que tú quieras. Ajo, según como te gusta, ¿no? Está toda bien mezclada la ensalada. Lleva repollo, repollo morado, lechuga repollada. También lleva sal y cebolla. Y también, ¿qué más? Nada más. Bueno, y esto es todo por hoy. Y así me ha quedado, chicas. Y bueno, espero que estas comidas saludables nos ayudan muchísimo a nuestro cuidado de nuestra salud. Yo lo hago por mi salud. Más que nada que necesito dieta, pero tengo que hacerlo, sí o sí. Así que muchísimas gracias, chicos. Nos vemos muy pronto en otro videíto más de la Kami Cloud. Y no dejes de dejar tu comentario para ver cómo haces tus recetas. Gule Gule.